Solo hasta agosto está financiado el programa de alimentación escolar en Antioquia. Esta semana los departamentos analizan con el gobierno nacional la desfinanciación del programa que en nuestro departamento atiende a 245 mil niños. Si el gobierno nacional no aporta más recursos, los gobernadores mantendrán su decisión de devolver el programa para que lo atienda directamente el Ministerio de Educación. Según las cuentas, la alimentación solo alcanza hasta agosto. Con los recursos que gira el gobierno nacional, donde nos bajan la inversión a menos de 30 mil millones de pesos, no tenemos para atender sino 110 días. Esos 215 mil que salen de los recursos del gobierno nacional y del gobierno departamental. Los recursos no estiran por más agua que se le echa a la sopa. En este momento estamos en un déficit en Antioquia de 29 mil millones de pesos, porque hoy el departamento, con el incremento del IPC y el aumento para los recursos, debería estar recibiendo 59 mil millones de pesos de paga. Años de déficit tienen cansados a mandatarios locales que le dieron un ultimátum al gobierno nacional. Es fundamental que el gobierno dé claridades a los departamentos de cuáles van a ser las fuentes de financiación, porque de lo contrario, los departamentos seguiremos en la intención de entregarle el plan de alimentación escolar al gobierno nacional y que sea el Ministerio de Educación el que le responda a los niños. Los gobernadores insistieron al Ministerio de Educación que el programa de alimentación es un plan de nutrición y no de permanencia educativa.